Dos nuevos audios revelarían que el ex asesor presidencial, Vladimir Montesinos Torres, buscó asesorar a Keiko Fujimori para el debate presidencial con Pedro Castillo en Arequipa. IDL Reporteros difundió dos audios e informa que Montesinos Torres le pide al ex comando Chavín de Huántar, Pedro Rejas, que le entregue a la candidata un texto que contenía seis sorpresas estratégicas, entre comillas, para vencer a Castillo en el debate realizado el pasado 30 de mayo. Estos serían propuestas, proyectos de ley sobre seguridad ciudadana, libertad de prensa y otros temas. En un segundo audio, el ex asesor presidencial insiste en que Keiko Fujimori lea dicho documento en el debate, ya que las encuestas electorales no estaban a su favor. IDL Reporteros señala además que las llamadas telefónicas de Montesinos fueron hechas en diferentes horarios, desde teléfonos fijos y también equipos celulares. Se precisa además que Montesinos y Rejas tenían comunicación desde el 19 de abril. Son temas que la otra persona no conoce, no domina y va a quedar sorprendido. En el debate lo va a dejar, lo va a hacer puré al otro con la lectura del documento. Por eso el documento se llama sorpresas estratégicas para el debate. Son seis sorpresas. Uno, en que consiste la primera sorpresa, hay un fundamento, la propuesta y el proyecto de ley que ella presentaría. Acá está el proyecto de ley, pum, y lo distribuye a la prensa. Porque con eso te metes al bolsillo de la prensa. Y es un conjunto de ideas que a ninguno de los idiotas que tiene ahí se le ocurre hacer esas ideas. Ni siquiera rompirlos, hay una diferencia de tres puntos todavía. Sí, así es. A favor de él, o sea, hay que todavía trabajar duro.